Bien, mencionas durante distintos momentos la energía fotovoltaica. De repente explicar un poco más de qué es la energía fotovoltaica y cómo se obtiene, ¿no? Claro. Bueno, como definición es muy sencilla. Es conseguir energía eléctrica a través del pasaje de energía solar a energía eléctrica. Digamos que el sol, así como es una fuente a escala humana infinita de energía, y la Tierra está recibiendo esa energía en forma constante, ya sea en forma de calor. Pero a su vez hay un efecto que es el efecto fotovoltaico que lo que hace es transformar la energía que recibimos del sol sobre la superficie terrestre a energía eléctrica. Eso es un descubrimiento que se hizo hace ya 115 años, más o menos. Empíricamente ya tiene como 200, pero en las ecuaciones tiene unos ciento y algo de años, en 1904. Y bueno, lo que ha pasado es que con el corredor de los años se ha hecho rentable. Se sabía que esa energía en algún momento se iba a empezar a aprovechar y que iba a ser la energía del futuro. Bueno, es como decimos, el futuro ya llegó, nosotros tenemos el recurso y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para poder decir, bueno, si el recurso es nuestro y tenemos la capacidad de hacerlo, hagámoslo y no dependamos de... Sí, sí, de que venga uno de los extranjeros. Y aparte hay que aprovechar este momento porque es cuando los que saben hacerlo están invirtiendo en Uruguay y puede haber transferencia de conocimiento. Entonces tenemos que aprovechar y bueno, en esa estamos. Esa es por lo menos nuestra idea, no solamente de generar energía, sino dejar atrás una industria... Sí, sí, sí. Algo que ya quede en nuestro país. Estaba un cambio en eso porque es un poco lo que me parece que... El diferencial. El diferencial. La energía solar, a ver, en el mundo está más que probado, es la energía que más se instala en el mundo, ya de hace como cinco años. El que modeló las ecuaciones fue Albert Einstein, en 1904. Le dieron el premio Nobel de física por el descubrimiento de este fenómeno. Estamos hablando de un fenómeno que tiene una base teórica muy fuerte y que la verdad que en los últimos años la tecnología, por la masificación y por la investigación y desarrollo, ha hecho que el costo sea cada vez menor. Entonces hoy a nivel mundial, el costo de generar energía con paneles fotovoltaicos, en muchos lados ya es más barata que comprar la energía al distribuidor de energía, por ejemplo acá en la UTE. Eso es así. Ya hay una... se llama paridad de costos, ¿no? Están... los costos están parejos. El problema cuál es que la energía esta tiene las fluctuaciones del clima. Entonces si un día está nublado, la generación baja. Pero bueno, ahí está todo el tema de acumulación de energía que es el siguiente paso y ya se ha logrado también en distintos lugares con una batería y con paneles poder llegar a un costo tal que sea más barato de lo que es la conexión a la red eléctrica. Y en eso está el mundo hoy. ¿La distribuyo como quien dice? Sí, internamente. Te pones paneles y te desconectas de la red. ¿Cuál es el tema? Que el modelo de negocio que se está manejando hoy en nivel de las distribuidoras de energía se está analizando cuál va a ser el modelo futuro. Porque ya no es más la comercialización a través de líneas eléctricas hasta tu casa, sino bueno, se está pensando en un tema de respaldo, de viajes. Pero en eso está el mundo hoy y Uruguay está haciendo partícipe de ese cambio. Los grandes pilares o las grandes virtudes de la energía solar es el costo, el menor costo y también el menor daño al medio ambiente. ¿Son los dos fuertes? Sí. Sí, yo creo que sí. Lo del costo es ahora. La gran virtud que tiene la realidad la tecnología es que es amigable con el medio ambiente porque no contamina. Es decir, estamos usando un recurso que no se quema, que no produce gases de efecto menadero ni nada. Es el sol que a través de una superficie con las celdas fotovoltaicas que tienen envase de silicio, que el silicio es una pureza muy alta, pero el silicio es arena y materiales semiconductores. Se logra conseguir esa energía y a su vez duran 30 años los paneles. Entonces es una inversión que tú haces y la puedes amortizar en el largo plazo. El costo justamente es lo que está haciendo que ahora podamos pensar en poner paneles en los techos de nuestras casas y no lo veamos como una locura, que hace unos años la inversión era muy alta. Que es más, ya lo vemos, ¿no? Cada vez más. Cada vez más. Ahora lo que está pasando es que muchas industrias y muchos pequeños comerciantes y sobre todo los que tienen un gasto elevado de energía, están empezando a ver los costos y cómo pueden usar este tipo de tecnología para abratar los costos. Bueno, todos te diré que tenemos mucho gasto de luz, ¿no? Porque es cara la luz en nuestro país. Sí, tenemos uno de los países con energía más cara. Pero bueno, yo lo que se piensa, ¿por qué es más cara? No es más cara porque queramos que sea más cara en Uruguay, es porque no tenemos el combustible, el petróleo, el importamos. Sí, sí, porque tenemos que comprar todo y bueno. Y bueno, en su momento las centrales hidroeléctricas, que eran nuestra base de generación, ahora se usan más bien como respaldo. Es una lógica media rara, pero el agua, la energía nuestra está acumulada en las represas. Entonces hay todas unas ecuaciones matemáticas para decir, ¿es más rentable verter, generar energía con las represas, por más que sea el costo cero real o no? Entonces ahí entra todo en juego una, digamos, una lógica de despacho de energía, pero que termina siendo, bueno, el costo del recurso, ya sea el gas, el petróleo. Y bueno, y lo que tiene de bueno esto es que básicamente el combustible es gratis y lo que hay que hacer es tratar de ver las inversiones que hay que hacer para poder generar esa energía. Así a su vez, le sumamos a estas analidades que están dejando estos primeros proyectos en Uruguay de poder generar empleo, de poder transformar, generar una industria, reconvertir, porque la industria, obviamente que las necesidades humanas van cambiando y las industrias se van reconvirtiendo. Y lo hemos visto, lo que ha sido todo el tema de... Sí, sí, a lo largo de la historia. De la historia y bueno, y los cambios de las últimas décadas con respecto a la computación. Entonces, bueno, nosotros desde el punto de vista de generación de energía estamos en un lugar privilegiado, ya se lo va por el tema de vientos y el sol. Y estamos rodeados de dos monstruos que son deficientes en temas energéticos. Y bueno, lo que estamos viendo ahora es que toda esta inversión, ya sea en viento y sol, seguramente estemos vendiéndole nuestro viento y nuestro sol a nuestros vecinos. Y en eso es lo que se está viendo ahora. Un poco menor, ¿eh? La potencialidad que tiene esto. Y bueno, nosotros estamos muy contentos. De hecho, la semana que viene, aprovecho a decirles que el día jueves se va a hacer la entrega de los primeros diplomas, a los primeros egresados que se han capacitado y están trabajando en nuestra empresa. Y bueno, y es muy lindo ver ahí la gente que está muy entusiasmada. Y bueno, hay muchísima gente en lista de espera para poder anotarse los cursos. O sea que la ciudad los recibe muy bien y se está generando algo lindo. Sí, aparte, como es gente de Paisandú mismo, el origen se conoce, saben de... Bueno, yo soy de Montevideo, pero muchos somos de Montevideo, pero ya nos sentimos unos anduceros más. Porque está como que estamos apostando a que eso que en su momento era un basurero municipal, ahora si van ahí es un gran parque industrial. Logramos también subir a través del río Uruguay los primeros contenedores y hacer importaciones a Uruguay en el puerto de Paisandú, un puerto que básicamente era para sacar cítricos, que estaba casi en desuso. Ahora está recibiendo mercadería en vías fluviales. Entonces, bueno, todo eso hace que no sea solamente algo puntual. Bueno, la hotelería, siempre están los hoteles llenos porque siempre hay extranjeros que están en estos que son negocios... Sí, que se mueve una pieza y se hace todo ese movimiento. Exacto, y todo eso creo que es importante evaluarlo. Porque quizás al principio no se pensaba en esas externalidades que se podían llegar a lograr. Cuando uno hace 10 años veía... Perdón, hace 10 años, no, hace 5 años, en el 2010 veía, bueno, definamos este camino y capaz que alguno decía, bueno, capaz que podemos lograr esto. Pero bueno, yo creo que es importante transmitir que estamos en camino de poder lograr un polo tecnológico en Uruguay, con tecnología, con personal reconvertido. Y si nos va bien, creo que podemos salir... porque es nuevo, porque es nuevo, porque la región no existe y porque somos los primeros que los hemos hecho y creo que lo estamos haciendo bastante bien. Obviamente, miles de problemas para solucionar con los temas burocráticos que, bueno, como todo cosa nueva, hay que ir acomodando los procedimientos, los procesos en varias áreas, pero también lo estamos haciendo. Y bueno, y... ¿Y el futuro inmediato de Tecnogroup es? El futuro inmediato tenemos contratos 2015-2016 para terminar estos 100 megas que estamos construyendo nosotros, montar las fábricas, terminar de montar las fábricas para poder darle a esos parques a los que vienen los insumos y llegar para el año 2017 ya con poder seguir haciendo proyectos con una componente nacional mayor del 70%. Está definida una política energética, seguir invirtiendo. Uruguay necesita más energía hasta el 2030, energías renovables. Nuestra apuesta es tener una empresa uruguaya que pueda brindar esa necesidad. Por supuesto, si hay afuera también que compitaremos, pero nosotros podemos cubrir esa necesidad energética no solamente en el área de energías fotovoltaicas, también estamos construyendo un parque eólico como empresa constructora. Y como visión... ¿Qué diferencia tiene entre... o sea, en costo o en... Son dos cosas distintas. Los molinos de grandes para generar energía... ¿Son más costosos? Sí, es decir, es un poco más costoso, digamos, por mega que es la unidad, digamos que es bastante parecido. ¿Está? El tema es que no... Lo que tienen los paneles es que el mismo panel que se usa en tu casa es el mismo que pones una... Es como escalable. Claro. Es modular. Lo haces tan grande o tan chico como quieras. Si vos querés poner un molino en tu casa, es otra tecnología totalmente distinta del molino que... Industrial. Industrial. Entonces, eso es una primera gran diferencia. Son... Si vos querés hacer una inversión en una industria, el molino que es más chico, ya estamos hablando capaz de 4 millones de dólares. Con la fotovoltaica tenemos un proyecto de medida. Pero bueno, el tema es que el recurso del viento está, entonces yo creo que está bien. Pero bueno, también está el sol y está esa modularidad. Claro, de repente es más personalizado acá de necesidad. Exacto. Y a su vez, la tecnología de fabricar molinos en Uruguay es como que no. Se ha intentado, ya se han instalado más de mil mega. Y no. Apenas hay alguna parte de alguna columna de las bases. Pero es complejo. En cambio, esto, como es chiquito, es modular, es totalmente distinto. Así que... Y bueno, eso es uno, ¿no? Como unidad de negocio, seguir construyendo. Y después tenemos todo lo que es la... La tratar de salir hacia afuera, ¿no? Mirar hacia la región. Que ojalá podamos anunciar dentro de poco, pero tenemos muy avanzado posibilidades de ser una empresa uruguaya que vaya a construir parques en la región. Estamos por firmar un contrato. Entonces, no sé, es como que estar en el lugar correcto, en el momento adecuado, y bueno, y tratar de hacer las cosas bien. Trabajar para... Sí. Para crecer. Exacto. Martín, muchas gracias por haber estado esta tarde aquí en El Observador. Te bien gustazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal!